¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Estamos aquí en Dissidia Duo de Final Fantasy y vamos a luchar con Gitán o Zidane Tribal en la versión esta inglesa, de acuerdo, no sé por qué les cambia los nombres a algunos personajes, pero bueno, no lo entiendo, igual que Ultimecia también se llamaba de otra forma, pero bueno. Eh, Zidane Tribal, que en verdad es Gitán, dedicado al señor Juan, que me lo pidió, de acuerdo, ahí está, contra Kuya, o Kuja, como queráis llamarle. Bien, vamos a customizar, personalizarlo, vale, vale, ya me van a dar por culo chocor de los cojones, a ver, ah, perfecto, solamente tengo uno, bien, y al cuadro más de lo mismo, supongo, ¿no? Sí. Ah, bueno, aquí tenemos uno, vale, Free Energy y, vale, dándole para abajo tenemos Seed Break, ¿de acuerdo? Eso me la apunto. Voy, en el equipo, vale, está aquí para lo mejor, de momento, no se puede equipar eso, vale, perfecto. Eh, ¿qué más? Accesorios, vale, tiene accesorios ya. Invocaciones, tengo puesto a Ifrit, aunque estas dos no sé lo que hacen, porque están en English, Pit English, si me las pongo sí que sabremos ahora lo que hacen. Pero, vale, este pone que cuando la bravura es cero, hace algo. Creo que me la cambia, la suya, la mía. De todas maneras, vamos a dejar a Ifrit, que me la aumenta, la verdad. Eh, me gusta, vale, y tenemos de asistente a Sephiroth, así que yo creo que vamos preparadísimos para el combate. ¿El mapa? Este mismo, ¿no? Sí, yo creo que este mismo. Eh, Holder Strength, hemos puesto 5, que reparte bastante. Vamos a entrar a la batalla. Y a ver qué canciones tenía. Battle 1, ¿no? Que es batalla normal. La batalla final, Battle 2. ¿Es batalla de jefe? Efectivamente. ¿Le vas a preparar? Vamos a darle chichanga. Uy, va, uy, va. Uy, casi me encaja ese golpe. Ya me lo ha encajado. Va, me ha dejado la bravura cero, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo te pillo ahora? ¡Ay, perfectísimo! ¡Ahí estamos! Hellfire, de parte de Ifrit. Me ha aumentado, perfecto. ¡Uf! Toma, eso no te lo esperabas tú, eh. Cabrón. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que pegas tanta vuelta. Dame aquí. Vale, te he pillado, te he pillado. Sufre, mamón. Qué hijo de p***, tío. Me da otra cosa. ¡Ah! ¡Cerdad! Te pillo, te pillo. Mierda, tío, no me ha dado tiempo. Yo pensaba que sí. Vale, perfecto. Vale, esto es mío, mío, mío. Bien. ¡Safiroz! Bien, lo ha enganchado. ¡Perfecto! Hemos hecho un combo buenísimo. ¡Guau! La que se ha llevado en un momento. Ya no deseara volver a luchar conmigo. Y el palet, tranquilízate, eh. ¡Uma! Vale, me ha sacado su asistente. O sea, el compañero suyo. Pero se lo he bloqueado. La primera vez que hago eso, eh. Os lo puedo asegurar. No, tío. No, tío. ¡Tete! ¡Toma! ¡Toma! Morde la pólvora, cabrón. Vale, me falta nada para tener la bravura. A ver si le puedo golpear. O me puede golpear. ¡Volpeale, Sephiroth! Confío en ti, buenísimo. Vale, ya es mío. Vale, a ver si le puedo pegar. Le puedo pegar. De refilón. ¡Bravo! Vale, pulsa rápido al círculo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que cuesta! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me lo he cosido. ¡Me lo he cosido! ¡Buah, me encanta, me encanta! O sea, ha sido una pelea espectacular, coño. Me encanta como en el Final Fantasy IX sucedía esto. Entraba en una especie de bravura. Pues también, así dicho, más o menos. Mira que lo juego hace poco. Y me acuerdo cuando los personajes se transformaban. Lo que más me gustaba era Bibi, que hacía, creo que hacía doble magia. Estaba guapísimo. Pues nada, chavos. Espero que os haya gustado el combatido de hoy. Bastante guapo, la verdad. Me lo he fundido en un momento, pero me ha encantado. Pues nada, gente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!